Hola, bienvenidos a un nuevo episodio para Arlen Oficial, estamos en un lugar que está muy interesante el día de hoy Muy bien, estamos listos para entrar a ver el primer cuarto que nos han ofrecido para poder observar todo el ambiente que tiene Pues es un lugar tranquilo, fresco, cómodo para que puedas descansar y seguir tu viaje Amplio, muy recomendado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!